Una disposición del Consejo de Bogotá del año 2006 le ordenó a esta corporación poner el cuadro de Carlos Pizarra en el Consejo de Bogotá. Sin embargo, al presidente del Consejo, al doctor Roberto Inestrosa, no le gustó. Era un gesto de paz, de memoria, de reconciliación, como serían los gestos que necesita este país para salir de la guerra y la barbarie de los odios. Yo lamento profundamente que haya sido quitado el cuadro de Carlos Pizarra, pero vamos por la paz, vamos por la reconciliación.